Bandera Verde, inicio de competencia. Amiguradas, apasionadas, ni más cortes, besos que antes me dabas hasta el amanecer. We are the biggest royalty. Hasta la noche, todos los días, suyo son nuestros ojos. And you live the vision. I live the vision. Let's get right. The list is here. You don't want to find like sick, sick, sick. I think the last line will take me blick, blick, blick. I'm your own, my old champion, drip, drip, drip. I'll be kicking off like a spaceship. We are good. We are good. Fabulous. I'm so sensational. I feel the drums, that bass block, it's time to move it. I drop that, I'm turning back around, I'm about to lose it. You know what you're seeing, C-H-A-N-P, that's me. I'm every way and not everything you want to be. I'm so emotional. 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 y su desterante te va a ser mi alma Y yo, yo soy un poco de la vida escuché lo que acabas de vivir y el chido es tan lento para cuidarme una vida tan lento y la verdad me dejarte 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 Hola, soy Paulina, déjame comenzar que eres por el vino ¡Elyse Succesión! ¡Elyse Succesión!